En ese caso yo lo reporté hace un mes y todavía no me ha pasado por aquí respecto a ese pote de luz que de noche gira baisa de candela para abajo y se prenden, se pegan los cables porque el pote está explotado completamente como puedes ver está completamente explotado ahí y no lo vienen a cambiar, está el pote ahí y no lo vienen a cambiar ya hace más de un mes y todavía no me ha pasado por aquí, la gente lo hace de ahí ¿Qué acuerdos que ustedes han llegado con ellos? No, que hay que cambiar el pote que está ahí y no lo vienen a cambiar para sacarle ese de ahí porque ya pusieron uno nuevo y hace más de, no sé, más de ocho meses que pusieron ese para sacar ese y todavía no va a venir, hace un mes y pico que trajeron el otro para cambiarlo y es la fecha todavía que no va a pasar a arreglarlo ¿Usted no ha dado seguimiento por la oficina? Yo fui a la oficina y me dijeron que tenía que esperar un jueves para cambiar que hay que sacar la sede directamente de Puerto Plata pero ya hacen ya cuatro jueves que no vienen y eso toda la noche es una candela que tira ese pote de luz ahí ¿Con quién usted ha hablado en la oficina cuando usted va? Con el caigado de aquí de Cabarete ¿Va usted a continuar siguiendo la lucha por eso? Claro, claro, hasta que no lo caigan vamos a estar agafanando con ese pote de luz porque va a tener un problema aquí en la zona ¿Se prende de noche? De noche tira candela ¿El llamado que usted le hace? Porque hay que hacer contacto con el otro alambre y está pegándose de la tierra con el pote de luz de la 69 esa es la que está tupando, el pote que está despegado ¿Cuál es el llamado final que usted le hace a el otro? Que vengan a cambiarlo ahora este jueves a ver si pueden venir ahora este jueves a cambiarlo porque ellos dicen que es un jueves que hay que cambiarlo entonces el jueves que vienen, tal vez vienen por aquí